hola yo soy baba y no manches hoy tenemos un cañón de mano que se llama katata 57 este cabrón tiene una ventaja intrínseca que se llama sinergia suros recargarle otorga el arma en manejo adicional y reduce el temblor al recibir daño por un instante entonces pues ok está bien primer disparo y esto me gusta muchísimo y también tiene impactos rápidos vamos a checar qué tal vamos a ver cómo podemos utilizarla y vamos a subirle la obra maestra porque pues hay la nada bueno ya ni tanta que anda es que antes tenía miles y miles ya me acostumbré a gastar así también yo digo que vamos a cambiar un colorcito de vacío de arco bonito verdad quiero uno de arco bonito y por favor pero ya pero vamos a probar la primera si lo ya le cambiamos los poderes con el shader que les parece hoy y ah también vamos a utilizar la carabina tengo ganas de utilizar la carabina porque pues en qué y y pues no se ve tan spider manesco pero pues al menos tiene unas botas que se ven muy muy chulas bueno que nos van a servir verdad no están tan bonitas pero se ven chulas sobres hay que ofender las zonas está bien padre se ve muy muy bonito y se mueve bien chido me gusta como se mueve siento que voy a batallar para largas distancias en este mapa pero pues bueno júrala por ahí vamos a evitar eso ni siquiera me fijé que eso casi tenía el pistolero por eso lo puse de hecho dije bueno pues pongo un cañón le van a dar con el pistolero por eso es la ley verdad y es que me da miedo hasta que ven acá atrás tengo escupita están esperando muy bien cómo le vamos a hacer vamos a ir mira vamos a ir por acá y vamos a darle a este escuete que acaba de hacer oh changa bueno y para eso necesitamos acercarnos un poco a los enemigos oh buena buenísima qué pasó mamá tranquilo tranquilo ahora vamos a tratar de agarrarlos acá ahora van a salir por allá oro manches ahora y vamos a darle con un melee sigo vivo sigo vivo y vamos a atacarnos allá orale ahora creo que ya es que estoy acostumbrando al arma es que han pues es útil a veces aquí ahí vamos tú y yo por eso buena o sea no entendiendo sino que pues acostumbrando ¿quién va a sentar esto? es que va a salir por ahí yo también no estoy seguro por ningún lado oh ah no manches ya está muerto buena no sabía que había anunciado tanto la carabina la verdad es que no la había aún utilizada y no la he utilizado desde hace mucho tiempo muy bien dude jaja ahí va a salir alguien muy bien y eso ve ahora por acá mira vamos por allá el sinergia solo se está chido o bueno en realidad no le he prestado mucha atención oye ahí viene este veintia es un Jotun un Jotun con Stasis así que hay que tener cuidado voy a ver si puedo agarrar el amo no lo podía agarrar pero podemos atacarlos de aquel lado por acá bien eh 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 no sé vamos por aquí y por aquí por aquí sale aquí abajo ah salió por ahí arriba ah muy bien no te vayas a ir ¿no? y aquí a salir abajo salta buena ah parece que le iba a dar no tengo amo muy bien ahora ahora van a salir allá ok y pues es que le van a dar mi mi mele ah ¿dónde sales? oh no no mira me va a atacar muy cerca me está cargando su granadilla oh esta cosa me va a dar ¿dónde se metió el wey? changos bonos jeje ya te tengo en la mira wey ya sé que estás aquí miren esto te iba a hacer desde la primera vez pero pues tenías te veía esto y sal ah salió o no salió ah changos se me olvidó yo pensé que tenía algún pistolero hombre me dieron mis super dos veces hombre changos bonos ok y no sé por dónde bueno muy bien oye esta primera partida fue una muy buena partida que hace esta granada le vamos a experimentarla lo que sí quiero este oh que chulada es que ambas se ven muy bonitas esta la porque se ve dorada de adentro ¿no? pero esta pues se ve dorada de arriba y de adentro no esperaba tanto esta cosa yo la probé y hasta eso se me hizo incómoda y de hecho la probé en pc irónicamente con un control de xbox pero aquí ya con mi control es incómodo hablando con ustedes como que se siente muy peculiar bueno a ver vamos a ir eh que chula se ve chula de bonita mira salga caiga y es que buena granada muy bien ahora vamos de aquel lado y quizá podamos atacar a alguien no no bueno pérense yo quiero capturar yo quiero capturar muy bien capturé si creo que sí a ver van a salir aquí cuidado oye yo siento que le había dado aquí van a salir de allá atrás muy bien los dos se atravesaron en el momento indicado y pues gracias ahí va eso y vas a atacar tú sal sal por favor Sige sal por favor Sige no ni merga muy bien muy bien ah bueno me hace el amo gracias 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 vamos a ir por aquí para capturar acá ok ahora vamos por acá por allá mira no no ¿dónde está? no changos monos estaba invisible que dana zona C capturada la ventaja en zonas me lleva eso a ver si rebota vamos que dana que dana fue una buena granada esa granada me gustó es que este esta granada en sí está chida pero así no la uso ah changos en el jefe hombre no 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 ahora vamos por acá Está casi muerto Muy bien Aquí está este wey Salió por acá Muy bien Oh, neta, dude Ay, cabrón Esta armadura Es que la armadura de Spiderman me encanta Se ve bien paquetón Pero aparte Pues parece Spiderman Me da algo chido Pues obviamente tengo mis emotes Eh, dije, me cambio emotes A ver Cuando tengas fin en la cola de Axon Usas uno de esos Oh, ese wey Oh Perdón si lo están viendo de noche Pero no me importa Podría importarme, me lo han creado Ándale, cabrón ¡Despierta! Hoy tenía ganas de usar la carabinota Y es que la de la reina me encanta Peter Parker Ahí sale Ay, le viene la nucota a mi tímida Bueno, por aquí le vamos a aventar El enemigo capturó la zona B ¡Oh, le di nombres! Son nomás Por aquí le vamos a aventar ¡Date, pata, bro! Y no les da nada Ah, sabe Ahora Que bonito Que bonito de escucha cada recarga Buena, buena Ahora Chivo, voy a ver el G Aquí vas a aventar Muy bien Y vas arriba Ah, nos dio Esta cochinada Haciendo Sobre escudo Gracias Gracias Ya Muy bien Muy bien Muy bien Ahora va a salir por allá Ah, por acá No No Iba a usar mi escopeta Chango No Ahora va a salir Por ahí Muy bien Ahora va a salir por allá Muy bien Por todos lados Y No, güey, mira Sí vienen Dale, güey Muy bien Ah, este güey sí le viene Muy bien Por acá ni Por acá Acá irán a salir Por acá, mira Oh, no manches Ahora Muy bien ¡Oh, neta! Vamos a ver aquí Vamos para atrás Para ver si está muy cerca Pero no Lo que sí podemos hacer Es ir para acá atrás No, mira Está bien estirado Oh, no Muy bien Y Bueno, vamos a atacar Por allá arriba Ah, bueno, por aquí Bueno, ahí vamos a aventar eso Ahí Ok Bien equido Bien equido ¡Jole! ¡Qué becan! Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¡No manches! Mi t-mil no le hizo nada Ahí, hombre Aunque pues sí Yo estoy esperando que salga mi t-mil ¿Dónde se metió este güey? ¡Oh! ¡Buera! Ahora creo que vamos a ir Por aquí en medio ¡Sí! Sal Pues sí que va a salir Pues sí que va a salir Pues sí que va a salir ¡No, no, no, no! Sí, ahí se va a ir Muy bien Nada más por acá Y la decisión de darle Muy bien Cuidado ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caga eso! ¡Que se suba! ¡Que se agarre el pendejo a veces! Aquí está mi güey ¡Ahora ya! ¡No, no, no, no! Ok Atamos eso Y nos vamos Se me cae el audifón A ver, ya Vamos para acá, amigo Muy bien Algo que no creí que fuera una baja Pero bueno Y vamos a aventarlo acá ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Es que salen todos! ¡Te digo! ¡No me pueden dejar a uno solo! ¡Por favor! ¡Para aquí van a salir en medio! ¡A perro! Vamos a aventar esto ¡Ahí en medio! ¡Ahí! ¡Ahí más! ¡Ahí en medio! ¡Ahí! ¡Ah perdida! Jugada ofensiva ¡El enemigo quiere su puta! ¡Holebee! El enemigo casi ha ganado Y aquí está este güey ¡A la mesa! ¡Ahí fuimos! ¡Pierre vamos a la pestape! Y nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! A ver... Ah vamos a ir por ahí atrás ¡Oh muy bien! Ya vamos por este güey ¡Oh! No manches Ay híjole no Híjole no Entonces ¿Qué les puedo decir sobre esta chulada? ¿Qué les puedo decir sobre esta chulada? Es un excelente cañón de mano Me encantó, en serio me encantó Siento que tienes la facilidad de dar disparos a la cabeza con esta cochinada Claro que las ventajas nos ayudaron mucho El primer disparo es muy buena desde el inicio Ay, perdón Y también impacto rápido pues hace que tengas más estabilidad Y como que puedes dar más fácil a la cabeza No sé cómo explicárselo Pero de verdad siento que hasta me ayuda a disparar a la cabeza Estas dos ventajas siento que no hacen mucha diferencia Pero pues están bien Yo diría que algo de munición perfeccionada Que te dé un poquito más de alcance estaría muy bien Y de las miras honestamente no tengo idea Lo que sí es que un poquito de alcance o de estabilidad les ayudaría muchísimo Y este mod te ayuda también a dar tu disparos a la cabeza Está muy bonita Eso sí les puedo decir, está muy muy bonita Ahorita lo voy a cambiar el shader porque creo que me gustó más este Porque ahora me doy cuenta que esta cosa se ve blanca en lugar de otro color Y así Chulada de arma Se ve preciosa Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video Espero que os haya gustado Espero que lo hayan disfrutado de la manera en la que yo lo hice papus Porque vos está hinchido esta madre No sé, hoy es un día especial Y hoy es un día especial que tú me estás viendo Y siento muy lindo tu apoyo porque Tu apoyo hace cosas muy grandes para mi papu En serio, te lo juro, te lo juro Es un honor para mi divertirme contigo Este, entretenerte un rato, hacer que te olvides de tus problemas En 5 segundos de acción Porque la verdad es que tú me ayudas a olvidarme de mis problemas también Cuando estoy grabando Cuando estoy grabando para ti es como que No está pasando la madre de acción Y bueno Nada más que decir que espero verte muy pronto papu Y que te cuides mucho Que sí Bye A ver, quedó bien raro No me explico Pero Gracias papu Muchas gracias Eres el mejor Es el mejor Es el mejor en ser tú Te amo un chingo por eso Camarón 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 Camarón